¡Suscríbete al canal! 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 No importa, no importa, no importa. Los objetos son recuperables, los niveles no, pero yo los recuperaré con cuarzo. Eso es lo bueno de que el cuarzo te dé buenos niveles de experiencia. Ay, ¿por qué será que yo soy así? Bueno, no importa, no importa, no importa. Normalmente uno se muere en Nether por lava, por gas, hasta por pigmas. Pero yo, por supuesto, soy alguien especial en la vida. Me muero por... Ender más. Venga, me agarro todas mis cosas. Voy a agarrar todo, y bueno, me han conseguido siete niveles de los míos. Lo que sí voy a hacer es aumentar el tamaño de esa cosa. Aquí tengo unos cuantos bloques más. Voy a hacerlo de cuatro, o de tres. Ah, de tres está bien. Bueno, vale, estamos muy buenos. Vale, te miro. ¡Me vas a matar otra vez! ¿En serio? Vale, ya me quedó claro que tengo que hacer lo demás. Vale, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Ya me morí una vez, ¿qué puedo perder? Es que de verdad no me entiendo. Bueno, yo como no conozco mucho esta versión, yo siempre me digo... ¡Ay, no me jodas! Estoy como que un poco ocupado en este momento como para que me salga un gas de la nada. Y de paso se me fue el... ¡Argh! Si yo te escribieron a Ender Pearl por lo menos. No importa, no importa, no importa. ¿Saben qué? Ahí es como que no... ¡Ay, pero ¿dónde está? Supongo que deben oírlo, pues. Si no, ¿qué chiste tiene? Hay un gas por ahí. Vale, no importa. Le acabo de perder niveles a lo estúpido porque acabo de perder al Enderman. Pero bueno, no importa. ¿Saben qué? No importa. Sí, sí. Seamos felices. Estamos empezando nuevamente y así es como tienen que ser las cosas. Hay que morir de vez en cuando, en serio. Si no, igual es el objetivo de jugar. Vale, no importa, no importa, no importa. Lo bueno es que últimamente no me están dando con tanto lag mientras grabo. Porque de verdad detesto cuando me anda con el lag. No importa, no importa, no importa. Por cierto, algunos me preguntaron por mis redes sociales. ¿Ves por qué pongo dos días de Minecraft? Bueno, Minecraft es uno de mis juegos favoritos. Aunque antes no me gustaba. Sí, sé que mi canal se aleja mucho a lo que tiene que ver con la temática de Minecraft. Se acerca más a los otomes, a las visual novels, obviamente con ese número uno. Sin embargo, es un juego que me gusta bastante y como les dije quiero innovar un poco a mi canal. A ver... Esto... Creo que no voy a agarrar tanto cuarzo por ahora porque no quiero aburrirlos tanto con mi búsqueda de cuarzo. Pero lo que sí voy a hacer es buscarme en el Fortress. El cuarzo sí me voy a poner a farmear de una manera muy loca en este video. Tengo toda la intención de... Que bueno... De construir mi primera casa con cuarzo. Y después... Y el próximo episodio, por cierto, antes de... A dar un spoiler. Nos encargaremos de ir de exploración. Pero no a una simple exploración de buscar minerales, no. Vamos a buscar el bioma de Misa. ¿Por qué? Bueno, porque... Si hay algo que me gusta mucho es como se combina la arcilla con el cuarzo. Y creo que ir a un pantano y ir sacando arcilla a mano no es algo que me motiva mucho. Pienso que se pierda mucho tiempo, muchas palas, mucho carbón. Y bueno, ya sé. Vale, no sé hacia dónde irme. Creo que voy a partir del portal de vista. Ya que... Voy a volver a acercarnos al portal y... Y... No. Por cierto, no me estaba dando cuenta que me tomo comida. Y yo ando sin armadura. Es que yo... Vale, vale, vale. Vámonos. Yo subo por aquí. En fin, voy a cortar. Porque ya llevo 12 minutos y no me di cuenta. Nada más peleando con un estúpido Enderman. Pero no importa. Voy a cortar hasta que encuentre una Fortress. Y... Vuelvo con ustedes. Ay Dios. Esta vez tú no te me escapas, maldito. Venga, 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 venga. Voy a coger un poco de esto. Sí, 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 sí. Cuidado. Cuidado que le pego... Venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Vamos, vamos, vamos. Voy a poner esto por acá. Voy a poner esto por acá. Venga, venga, venga. Yo creo que sí, sí puedo. No, tú no te me escapas. No, esta vez. No, esta vez. ¡Ahhhh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Eh! ¡Eh! Esta vez tú no... Esta vez gano yo. Esta vez gano yo. Muere. Muérete. Pero joder Que estos Tipos si son Ajá, gané yo, dame la enderpeg En serio En serio Ok, ok No importa, no importa, está bien Yo seguiré con mi búsqueda Sin alarmarme Y, y Solo seguiré, solo seguiré A mí no importa, perfecto Ah, era el mismo enderman Bueno, al menos me vengué Pero está bien Al menos estoy bien Organizado, sí Ajá, aquí está, perfecto Vale Hizo un gran camino De todas formas, agarré un poco de cuarzo Mientras iba caminando, no es mucho Porque realmente me dediqué Fue a buscar esta fortress Pero bueno, algo es algo Así que ahora tú un test, ¿cómo es? Vale, vamos a acercarnos sigilosamente Vale Voy a agarrar un poco de esto primero Para poder hacer Un puente Larguizo Y también porque He tratado de agarrarlo más mínimo Porque no sé para qué Me va a servir esta piedra Puede que me sirva de vez en cuando Pero no es que tenga una gran utilidad Vale Vale, 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 vale Me llevo todo Es porque hoy lava Un poco más Y bien, gracias No cuento nada Creo que con esto está bien Venga Me llevo esto por acá Vale Vamos para allá Gracias Sí Ah, ok Vale La pregunta del año es No me mataré, ¿verdad? También quiero agarrar de eso De los Magmaloc Ok, vamos Creo que a este nivel está bien Solo espero no matarme Como ya me morí dos veces en este episodio No quiero morir menos en la tercera Y menos en lava Creo que Esto está bastante bien Vale Ya estoy aquí dentro Perfecto Empezamos bien Empezamos bien No empezamos nada Bueno, como estoy agarrando esto Voy a tener que agarrar esta harina Que esto con toda mi alma Pero Bueno La necesito No me queda otra A ver Perfecto Vamos a subir Yo debería prepararme En este arco Vale Yo voy a prepararme primero Antes de cometer alguna estupidez Esto me lo pongo aquí Vale Perfecto Vamos En cualquier momento Me salen un Wither Skeleton O Un Blaze Que realmente no tengo muchas ganas de que me salgan Vale Por aquí no hay nada Vale Lo ahora vas a ver Vale Ya empezamos Oh no Pensé que era un Blaze Vale Me voy por aquí Una escalera que sube Ah Espera Espera que Me vio Me vio Me vio Me vio Pero son los normales Me da igual Muere 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 Lo que si no me agradan mucho Son los Wither Skeleton Porque estos si me Ah no Esto me da igual No he hecho nada con tu familia Ni nada Así que aléjate de mi Vale Por acá No veo nada interesante Lo que si fue Arradito También Ay 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 Vale No No los vi Mierda Ya Ya Espérate 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 Vale No me da nada ¿Y tú Me das algo? Venga Dame algo No Pero no Vale Sigamos En lo nuestro A ver A ver A ver Lo quiero todo Lo quiero todo Bueno Por allá Hay glowstone Es raro Ver glowstone Aquí Pero de O sea No es raro Ver glowstone Yo he visto glowstone En algunas portas Pero son toda la Pintrada Como si intentara Tapar algo Ay Ahí vienen Los Malignos Vale Y esto Mi casa No No voy a dejar Vale Eso quiere decir Que por aquí Hoy sí Ha sido un spawn De estas cosas Venga Señor De la maldad Muera Vamos Vale Perfecto Me vio Se molestó Y lo maté Sí Vamos a decir Tengo algo No No Tengo nada No Vamos Bueno Vamos a apuntar Bien Vale, eso, perfecto, ya tenemos, ay, lo que me faltaba en negro, también en blanco, pero esta, Dios, como odio estos esqueletos, no, tu muérete, tu muérete, tu me das igual, eres el que, de verdad, no quiero, no tengo ganas de pelear, vale, eso murió, no me sobran mucho las flechas, así que no debería gastarlas tampoco, aquí está esto, vale, vale, voy a arriesgar mi vida, pero, no importa, ah, mierda, 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 no, no muere, 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 de muerte, ¡me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, la papá, la papá, la papá, la papá, la papá Ah, ok, vale, vamos a matar a estos seres, pero, no, 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 mierda, no muéranse, vale, está todo bien Mejor me apuro, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, no sé qué, no sé, ay, 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 no creo que sirva de mucho por el hecho de que, bueno, realmente esto está medio iluminado, así que igual spawnean, pero bueno, al menos spawnean menos, y cuando vuela, porque tengo intenciones de usar esto, bueno, podría hacerlo más facilidad, pero que claro, me va a costar un poco, eso sí, mierda, por poco, uff, esto estuvo difícil, lo que sí es que tengo, voy a poner unas cuantas por si acaso, ver, aquí estos, condenados me dan un dolor de cabeza, lo que sí es que voy a anotar las coordenadas antes de morirme, pero no me spawne uno de estos, me voy, adiós, 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 vale, está lejos, bueno voy a poner 6, 8, 2, Este mismo punto está bien Vale, perfecto Ahora vamos a matar a este ser ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero bueno, tío, déjame respirar Déjame vivir No me mates Mare tú Perfecto Vale, sigamos en nuestra exploración Hasta ahora no he encontrado cofres y nada por el estilo Y bueno, la idea es venir a... Ay, Dios, lo que falta Muera a ese señor Muérete Muérete Bueno, de todas formas vamos a ver lo que dropea No sé dónde puede haber un cofres Pero es que... Al parecer esta fortaleza es de las grandes Porque hay demasiados pasillos Hay demasiadas cosas Y ya me iban a lanzar como... Claro Ay, pero pero que esto no sé No sé cómo son Ah, bueno, como sé ya Paso de pie Ay Muere, muere Muere Ah, muere, muere Muere No puede ser Me mató Me mató Bueno Eh, hoy he muerto varias veces Así que, eh... Voy a regresar A este lugar Que bueno que anoté las coordenadas antes Para recuperar mis cosas Y vuelvo Vale, chicos Lamentablemente No pude recuperar mis cosas Se desaparecieron Y no hice más que suicidarme Otra vez Como pueden ver Salto de un lugar muy alto Ya que, bueno No me quedo de otro En fin No importa Hay que ser optimistas en la vida A mí me pasa por irme al Nether Sin encantamiento Y nada de eso En serio No sé qué se me pasa por la cabeza Pero bueno, no importa De todas formas Y me devolveré Y ahí, ahí Esto Me alejaré Sí Sin que me vea Perfecto Ok No importa De todas formas De En pre-cámaras Me encargaré De Formar todo El cuarzo posible Porque En los próximos episodios Construiremos La primera Casa Si Sé que nadie le interesa Pero bueno En fin Eso ha sido todo por el día de hoy Lamentablemente No tuvimos un final feliz Pero ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Verdad? Hay que ser optimistas En fin Espero que les haya gustado este video Si es así Dale like Suscríbanse Y Nos veremos en la próxima edición